¿Cuántos detenidos hay y si tienen antecedentes se encuentran con presión preventiva? Sí, hay una sola persona que tiene antecedentes. Hay una persona también que tiene antecedentes, son cinco personas, cinco detenidos. Hay una persona que estuvo setenciada para 20 años por asesinato. Tiene 10 años cumpliendo la pena. Salió con otro tipo de medidas por buena conducta. Salió con un grillete y tenía que realizarse las presentaciones cada semana, cada 15 días. Esa parte solo sabe el juez. Pero la encontramos sin grillete y cometiendo otro tipo de actividades ilícitas. Entonces son situaciones repetitivas. Lamentablemente nuestras leyes son muy débiles. Lamentablemente nuestras leyes son muy permisivas. Y se dan este tipo de eventos, este tipo de situaciones que se vuelven comunes, se vuelven normales. Pensamos que ayudar al delincuente a que salga antes, pensar que ayudar al delincuente a que se rehabilite, más bien lo que estamos haciendo es provocar más delincuencia, provocar más hechos que pueden provocar la muerte de otras personas. Entonces nos toca ser más fuertes, más firmes en nuestras decisiones, nos toca ser más fuertes, más firmes con nuestras leyes que lamentablemente no lo son. Nos toca trabajar muchísimo al respecto. Y eso también es la causa para que existan más muertos, es la causa para que exista más desorden, es la causa para proteger y socapar a los delincuentes. Vamos a, en cintis vamos a repetir, aproximadamente a las 11.30 de la noche existe la explosión de dos vehículos, dos vehículos taxis, uno color amarillo, otro color plomo. Al mismo tiempo paralelamente explotaron, mientras esto sucedía, habían dos vehículos que se movilizaban. Y al ver la presencia de la Policía Nacional, sobre todo de los grupos tácticos, comenzaron a realizar disparos en contra de nuestros compañeros policías. Entonces, nosotros reaccionamos en forma inmediata y procedimos también a hacer uso del arma de fuego, disparar contra estas amenazas. Disparamos, repelimos el fuego contrario de estos delincuentes y posterior procedimos nosotros a detener a cinco ciudadanos, tuvimos una persona herida. Allanamos domicilios, aproximadamente 10 domicilios, ingresamos, encontramos droga, encontramos armamento, encontramos material explosivo. Hicimos una detonación esa noche del material explosivo, ya que teníamos que medir las consecuencias. Nosotros podíamos transportar el material explosivo en nuestros vehículos patrulleros, pero existía la probabilidad de que estalle ese material explosivo porque tiene alta sensibilidad al calor, al frío, al medio ambiente y eso podía haber provocado la muerte de seres humanos. Decidimos explotar estos explosivos redundando en una caleta, en una caleta que los delincuentes habían tenido, presumiblemente, para guardar armamento. Lo hicimos, ya que esta caleta estaba a una profundidad de aproximadamente un metro y medio, dos metros de la tierra. Metimos el material explosivo y lo detonamos. Lamentablemente, como producto de esta detonación, una o dos viviendas se vieron afectadas porque el material que salió de estos explosivos cayó en sus domicilios, pero, sin embargo, nunca hubo la mala intención de la Policía Nacional de provocar esta situación, sino más bien para precautelar la vida. Si nosotros, de la misma manera, hubiéramos dejado los explosivos en este lugar, cualquier persona que ingresaba podría haber sido víctima de estos explosivos. Tomen en cuenta ustedes que nosotros el armamento lo encontramos sobre el explosivo. Es decir, que si nuestros compañeros policías, si no tomaban las medidas del caso, levantaban el bolso donde se encontraban las armas, ellos hubieran sido víctimas. Nosotros hubiéramos tenido la muerte de dos, tres, cuatro, cinco compañeros porque trabajamos en equipo y eso hubiera sido fatal realmente para los intereses de la comunidad, para los intereses de la Policía Nacional. ¿Cuál fue la motivación de este tema de los vehículos? ¿La motivación? Sí. ¿Por qué los delincuentes extorsión? ¿Qué pasaba? Nosotros estamos en investigación. Nosotros estamos en investigación de acuerdo a la información que pudimos sacar en primera instancia con los conductores. Ellos fueron secuestrados paralelamente en diferentes partes de la ciudad, aquí en Esmeraldas. Pusieron la denuncia de robo a la familia, no les encontraban a estos dos ciudadanos. Posteriormente, en horas de la noche, cuando los vehículos explotaron, nosotros pudimos conversar con estos ciudadanos. Ellos manifestaban que desconocen de la situación, no conocen las causas, las razones. Pero, sin embargo, estos son procesos que nosotros nos tenemos que ver antecedentes de ellos o de sus familias, ver antecedentes de los amigos, de los conocidos. Ver qué ellos tenían detrás de eso, positiva o negativamente. Entonces, nuestra investigación no es de la noche a la mañana, sino más bien una situación planificada, una situación profesional, siguiendo los protocolos y de esta manera poder...